Contra el Real Madrid siempre vas a sufrir, es un equipo muy grande y tienes que estar preparado para luchar y trabajar durante 90 minutos. En este caso fueron 180 en donde hicimos un gran trabajo en Madrid y teníamos que completar la tarea acá en vivo. Hoy ha sido así y eso es lo que nos deja contentos porque el trabajo que hemos realizado ha sido muy bueno. Sí, sabemos que el Madrid hasta el final no se da nunca por vencido, sabemos que aguantan con Sergio Ramos que en el minuto 93 te da una desilusión. Y bueno, creo que el equipo compitió bien, que supo pasar los malos tragos del partido y ha sabido aguantar. Nos sale bien haber pasado, significa que en el fútbol cualquier cosa puede pasar, no hay invencibles y creo que con trabajo se pueden lograr muchas cosas. Y este equipo lo está demostrando y lo está consiguiendo también. Hemos pasado, bueno, al final en un año hay momentos buenos, momentos malos. Hemos empezado mal, nos ha costado, hubo gente que dudaba de nosotros, pero bueno, el equipo ha estado tranquilo, creyendo en lo que hacíamos y se están viendo los frutos ahora. Pero creo que hay que darle mérito al equipo que ha luchado, ha corrido. Ha sido muy humilde a la hora de jugar y de enfrentarse a un rival tan grande, pero sabiendo que en nuestras manos estaba la clasificación y solamente dependía de nosotros. Así lo hemos hecho y por lo mismo celebramos tanto. ¿Alguna preferencia para las semifinales? Bueno, sabemos que Barça, si pasa Atlético de Madrid ya clasificado, pues son dos rivales a evitar. Pero bueno, si todos nos tocará a la vez también será igual de difícil, o sea que bueno, da igual.